muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno pues aquí estamos vamos a ver una vez más un año más mejor dicho que nos traen esta invictus launch week esta semana de invictus en la que al bueno pues tenemos aquí algunas de las imágenes clásicas no que marcaron esto es invictus en los años anteriores con este hall que ya hemos usado o ya se ya han usado mejor dicho en otras ocasiones así como bueno pues la chaqueta camisetas gorras características de esta invictus que si sois coleccionistas pues podéis comprar aunque ya sabéis que estas cosas al final acabarán desapareciendo probablemente de los inventarios pero bueno hoy es el día de la exposición de rsi pero no es únicamente la de rsi que tienen tenemos varios manufacturadores en juego y bueno los iremos comentando a medida que los vayamos viendo bueno chicos pues lo primero sí que me llama la atención nada más entrar es que bueno esta entrada es nueva todo este espacio que antes era sencillamente un llano bueno pues ahora parece que es una especie como de anfiteatro no en el que se podría enseñar algo ahora mismo no parece que haya nada más allá de que hayan cambiado un poco la ambientación y tal eso parece lo que es la entrada después para sentarse y tal quizás lo usen más adelante aquí tenemos un punto de reclutamiento que si lo hemos visto otras veces en otras situaciones no te puedes ahora mismo apuntar a la ue la ue es al ejército mejor dicho así que bueno pues ahí lo dejamos probablemente en escuadrón 42 ya formaremos parte de todo esto así que bueno hasta que llegue mientras tanto nada y bueno ya esto ya nos suena de algo sabemos cómo es esta entrada donde llegamos a ese hall principal donde se enseñan la mayoría de las naves y vamos a ver el mapa el mapa lo primero para ver dónde estamos que tenemos que hacer así que justo aquí al principio bueno pues que es lo que vemos aquí tenemos todas las constellations allí tenemos las diferentes marcas como de consolidated orgán outlands argo y origin que son las otras marcas que tenemos y después en el sótano tenemos algunas imágenes de las naves de una de origen el rover y después una serie de naves de rs y que están todavía por salir así que bueno voy a empezar a mirar ya sabéis que aquí a los lados tenéis motores y armas diferentes no voy a hacer esto muy largo porque ya sabéis que bueno esto esto es público podéis entrar gratis ahora mismo pues hacéis vuestra cuenta entráis y lo podéis ver con vuestros propios ojos y le dedicáis el tiempo que queráis aquí tenemos la primera nave a la que me ha decidido parar que es la rs y mantis que es la única nave del juego que es capaz de cortar un salto quantum esta nave es una nave bueno pues muy muy utilizada ahora mismo en sentido porque es la única por piratas y por policías no por luchadores de la ley por decirlo de alguna manera de manera que sacas de un viaje quantum a cualquiera y te puedes bueno ya lo que pasa a partir de ahí bueno pues para bien o para mal lo que surja no y lo que surja aquí tenemos la gran pequeña nave la aurora esta nave con la que todos deberíamos empezar aún por aunque tengamos súper pedazo de súper naves ya comprada con el dinero que nos hemos gastado en jpgs y yo creo que todos debemos empezar con una aurora de todas maneras la nave insignia de rsi es la nave más básica que permite dentro del lore del juego es la nave que te permite que permite al ciudadano medio saltar a las estrellas la que hemos visto es la versión de combate por cierto la ln aquí tenemos la otra de las grandes claves son grandes señales de la marca robert space industries que no es nada más y nada menos que las constellation en sus tres variantes actuales básicamente estamos hablando de una nave multipropósito con bastan bastante bien armada con capacidad de carga con camas con gran amplitud de visualización desde la cabina multi tripulada no sé si lo he dicho ya con sus torretas bueno pues capaz de llevar una una un caza es snap no un pequeño caza que llevarás detrás un p 52 merlin que por cierto ya se puede sacar y meter no dentro de la nave esa como parte de la acción de salgo una novedad de este último parche y por último bueno pues la tercera y última de las de las constelación esta es la versión bueno las otras dos era una como más estándar otra de exploración y esta es la la pija no la que tiene de lujo que tiene en algunos sitios especiales no para dormir para la gente que ya sabéis es así en cualquier caso si queréis probar las lo único que tenéis que hacer es seleccionar la de gsf pulsado seleccionáis la nave y la alquila es durante un tiempo normalmente son 24 horas pues podréis utilizarla todo lo que queráis y ya podéis disfrutar revisar y todo lo que necesitéis bueno pues de estas naves vamos a pasar como veis ahí la el resto de armamento y cosas que podéis echar un vistazo vamos a pasar a la otra sala a la sala del resto de las marcas y nos topamos directamente con la f8 lightning el caza más caza de todo el juego el caza que ensombrece al resto de cazas vaya no me salen palabras para describir la gran picadora de carne que es esta nave no sólo es una picadora de carne se tiene armas para parar un tren sino que su diseño es brutal es espectacular más allá de esta esquina así roja con estrellas que bueno es como muy américa pero nada pero más allá de eso este caza espectacular es rápido maniobrable peligroso como el solo armado hasta los dientes y no lo vamos a ver en juego no vamos a no vamos a poder utilizarlo en principio hasta dentro de mucho ya que bueno sí que se jugará en squadron 42 de hecho en el tráiler de squadron 42 es el mismísimo superman o el mismísimo gerald de rivia quien pilota uno de estos que sabéis que él también está aquí en esta mesa en su nombre de un solo bien mira henry calvin henry calvin que no me salía que también está o ha trabajado o trabaja o está relacionado con squadron 42 así que bueno pues también que sepáis que es él el que pilota una f8 lightning entre otros no no podría ser de otra manera aquí tenemos una pequeña un pequeño show una pequeña un muestreo no de los diferentes trajes uniformes que se encontrarían dentro de la ue no que juntos desde los técnicos los médicos los pilotos los oficiales etcétera y con esto llegamos a la parte del resto de las marcas la verdad es que este año como punto diferenciador de otros años es que no se han dedicado a colocar todas y cada una de las naves para que las probemos no sencillamente han puesto una muestra de cada una de ellas por ejemplo origin está mostrando aquí su serie 100 que es una serie bastante bastante apañada la verdad una de las cosas favoritas para mi gusto personal de esta serie es precisamente esta capacidad de entrar fácilmente a la nave directamente no tiene no tienes más historias ni ni animaciones ni cosas raras sencillamente entras y punto tienes tu cama tienes ahí una zona para guardar tienes tu opción de asiento de piloto y si la queréis probar que yo os lo recomiendo pues sencillamente alquilarla y punto aquí tenemos la serie 300 una de las grandes series de origen una nave que fue actualizada hace ya algún tiempo porque su versión anterior era para ella ya se había quedado antigua mejor que la serie 100 en casi todo excepto en entrar en la nave que es un poco más molesto bastante un poco más bastante más molesto aquí llegamos a la consolidated outland y para ser exactos bueno pues en estas naves llamadas mustang en esta está concretamente es la de combate porque como podéis ver tiene el lanzacohetes que no son misiles son cohetes que van hacia adelante rectos es una especie de prueba a una especie de cosa que hicieron en su momento y hasta ahora no le he visto mucha funcionalidad en sí ni he visto que lo tengan otras naves así que bueno yo creo que lo mantienen así un poco porque fue lo que lo que le pusieron en su momento os recomiendo probar esta nave esta nave es rápida ágil una visibilidad prácticamente inmejorable con el resto de las naves pero bueno no deja de ser una nave de inicio un poco más y poderosa no estilo como la ln no de aurora que hemos visto antes y por último llegamos a la marca algo algo tiene marcas bueno pues utilitarias al estilo industrial puro y duro no está algo está preparada para llevar transporte es un transporte de objetos cajas que hemos habéis visto en ese espacio con suelo magnético donde se anclarían y un sitio para que algún pequeño vigilante se sentase a mirar la zona delante donde sólo hay hueco para un para un piloto y punto estas naves básicamente van a ser las que van a estar constantemente moviéndose en las estaciones espaciales cargando y descargando todo tipo de material además de este tipo en concreto hay otro que es para transportar personal que se utilizaría bueno pues básicamente lo mismo para transportar personal de un punto a otro estas naves bueno aunque están a la venta evidentemente y tal bueno pues funciona en el juego a no ser que tú tengas una nave de transporte muy 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 grande y estés especialmente interesado en hacer en entregar tú el material después prácticamente esto es una opinión personal ojo no estoy muy seguro de que se le dé mucho uso así así a voz de pronto total dicho esto vamos a pasar a ver ahora lo que es la sección que está bajo tierra la sección de los hologramas cómo se entra bueno pues desde la entrada principal tenemos dos escaleras en forma de caracol que se bajan justo al lado de cada una de las dos naves principales que se muestran nada más entrar así que pues tan sencillo como encontrar la escalera que está aquí y bajar y bueno como todo eso es irrelevante le voy a meter así velocidad pi 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 bajar abajo y te encuentras qué es lo que encuentras lo primero nuestro querido ursa robert el robert de rs y el primero que hubo en el juego y por ahora el único de hecho pero su maniobra habilidad ha mejorado muchísimo y de hecho analizándolo así a lo frío es un vehículo el cual bueno pues como veis eso no está magnético puedes llevar transporte tiene una serie de asientes puedes llevar también personas y también tienes una puerta sellada ojo muy interesante que te da acceso a un piloto y un copiloto el cual puede usar la torreta que hay arriba o sea que es un vehículo bastante bastante versátil se pilota bastante bien en comparación como como empezó y ya sabéis que se pueden montar en naves que permitan el transporte de este tipo de vehículos yo que sé como la carrac por ejemplo o bueno directamente una de estas constellation no puede ocupar directamente toda la zona de carga pero lo puedes transportar y bueno vamos a pasar directamente a la zona de los hologramas la cual bueno pues veremos lo que está por venir en varias marcas en este caso empezamos con origen este es el rover de origen el cual ya anunciaron creo que hace un año y medio dos aproximadamente bueno pues tenemos aquí este rover que bueno como característica tiene esos lanzamisiles ahí arriba por supuesto el diseño de origen que sabemos que origen estás pagando mucho diseño y materiales es un coche un rover bastante bonito pasamos a la polaris esta misilera no este torpedero clásico importante fuerte potente poderoso de robert space industries que no sólo tiene torretas repartidas por todas partes para defenderse sino que además tiene un arsenal importante de torpedos para echar abajo a naves grandes y tiene un hangar en el cual por cierto cabe una escorpión bueno aquí pasaríamos a ver la constelación taurus la constelación taurus es la versión de transporte de las naves de transporte se tiene literalmente el doble de transporte a costa de sacrificar algunos detallitos como por ejemplo el hecho de llevar la nave la p 52 merlin que normalmente llevas atrás como esa pequeña nave enganchada por ya no la tienes pero tienes el doble de transporte vamos a pasar aquí a ver la perseus esta fue anunciada eso sí que hace ya no tanto hace un año aproximadamente este es un buque de guerra pensado prácticamente vamos a mirar un poquito más de cerca o intentarlo al menos pensado básicamente para dar muchísima caña de frente con a naves de su tamaño un pelín más grande y las más pequeñas también no es un caza evidentemente ya no estamos hablando de agilidad pero sí que tiene ese cañón frontal que es fácil de ver está ahí lo voy a ampliar un poquito ese cañón frontal tanto arriba tiene otro abajo y bueno es capaz de desarrollar bastante daño aparte tiene esas torretas arriba para cubrirse y bueno pues te tiene pinta de ser bastante bastante interesante pero bueno por supuesto ya sabéis que está solamente aquí habrá que ver cómo lo se desarrolla cuando lo sacan como lo sacan y después su efectividad real no en cualquier caso vamos a pasar directamente a yo creo que ya es la última es bueno la novedad de de este invictus launch week que es esta scorpius este rsi scorpius es un caza pesado disponible con sus ocho armas de tamaño 3 4 para el piloto de base y 4 con la torreta ojo que ya se ha confirmado que en el futuro se le podrían poner las cuatro todas todas las armas las ocho torretas de las ocho torretas en las ocho armas para el piloto si le ponemos si le ponemos el aparatito al ordenador de a bordo que sea capaz de controlar no de enlazar esa torreta con el piloto y bueno pues con esto hemos visto estas primeras naves estas primeras marcas en los días 21 y 22 de la invictus launch week os animo a todos a que si no tenéis una cuenta todavía como es gratuito pues lo probéis podéis probar el juego entráis y le dais un tiento con paciencia ya sabéis que esto sigue en alfa y en cuanto al sitio bueno esto es new babach por si no sabéis y está y poco más poco más tengo que decir os animo a que vengáis las probéis le estáis un tiento y me contéis a ver qué os parecen y por último antes de cerrar el vídeo os recuerdo bueno que la invictus launch week tiene otra serie de eventos entre otros bueno pues aquí tenemos una bengal carrier un transporte de otras naves no de guerra esta es una nave espectacular además aquí la acompañan idris la acompañan cazas la acompañan también las hammerhead o sea que os podéis echar un vistazo no a las diferentes naves que hay ahora mismo más o menos grandes que forman una pequeña flotilla a la que cualquiera cualquiera le echa huevos a esto la verdad es que está muy bien es gratuito podéis verlo en el mapa en el momento en el que está cada uno de los sitios en cualquier caso os subiré un vídeo explicativo también del interior de la javelin lo cual se puede visitar y no es nuevo no todo solo en dos o tres sitios pero ahora y también bueno pues cuando llegue la la bengal también se puede echar un vistacillo aunque eso sí así los lo digo de rapidez me da la sensación de que la venga no está el nivel de actualidad que están otras naves ojo pero bueno ahí lo dejo en cualquier caso chicos bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado estaremos atentos al resto de los días y el resto de las naves a ver si hay alguna sorpresa más que algunas veces hay más de una sorpresa y os iremos contando así que bueno un saludo y nos vemos en el universo chao chicos nos vemos en el demonio de gente Gracias.